MAPA DE KANJI MAPA DE KANJI MAPA DE KANJI Que cosa mas bonica la verdad Jejeje Y bueno pues estamos en este precioso mapita En el que pues vamos a... Madre mía que me da algo Que vamos a ver que tal se nos da hacia Unos días que no jugaba a sky wars y la verdad Tenia bastantes ganas de que bueno vamos a empezar ya así que vamos a ello Ahi estamos y vamos a ver que tenemos Vale tenemos esto Yo creo que casi esto es mejor Vamos a coger esto por aqui y esto por aca Vale eh bueno vamos a dar a esto aqui Vamos a ver pim pam pim pam pim pum Vale eh armadura pues la verdad es un poco Caca no? Vale eh tenemos esta comida tenemos esto por aqui Para atacar tenemos esto por aqui tenemos estos bloques Tenemos flechas pero no tenemos arco Tenemos huevos para tirar y ya esta Vale Vamos a ehmm Vale si no tengo pico iba a decir vamos a picar algo Pero me parece a mi que aqui no hay nada no? Venga vamos por arriba entonces Pues bueno vamos a tener que apañarnos con Con lo poco que tenemos que no es mucho pero bueno Me esta saltando automáticamente Ah no vale he sido yo Uff tiene ese pico pero Eh Vamos a ver Vale vamos a ver que tienes tu colega Ahí esta Uff vale No me hace mucha gracia eso pero Porque me interesan mas las cosas que tiene no? Mmmmm Uff Ese es mejor equipado Vale quizá sea mejor eh A ver si se ha dejado eh Alguna cosita por aqui yo creo Vale vamos a ver No te has dejado nada por ahi amigo? Oh nena Jejeje Vale este ya esta un poco mejor Lo digo porque la verdad Nos vamos muy bien apañados Entonces pues oye eh Si podemos llevarnos algo pues algo nos llevamos Este debe tener un arco pero no lo tenemos Así que nada habrá que coger Un poco de todo esto Mira ya tenemos aqui para maderita Y nada pues habrá que ir cogiendo un poquito para coger unos cuantos bloques de mas Y es que no podemos hacer otra cosa Pero bueno de momento GG como dice ese Y vamos a ver que tal Muy bien tenemos aqui 20 Tenemos aqui otros 5 Vamos a empezar con estos 5 de aqui Y vamos a ir para Para aca Uy casi le tiramos eh A ver no me compensa tirar pero Ahí esta Vamos a saltar aqui tranquilamente Comemos o no comemos? No comemos Vale pues nada Eh Vamos a ver como lo hacemos Vale están ahí picando Bueno pues vamos a ir así Vamos a ver que tal suena de así Ahí esta tranquilamente Uff madre mia chaval Vale vamos a hacer así Vamos a hacer asa Uff Uff A ver Podemos tirarle algún huevecillo Tiene mejor armadura que yo eh Eso ya lo digo porque Ahí esta Uff madre mia chaval Ehm Vale vamos a ver vamos a colocarnos esto Vamos a colocarnos esto por aqui Vamos a colocarnos el escudo Ehm Tenemos este pico por aqui No esto por ahi no Esto por aqui Y tenemos nuestro arquito Madre mia chaval menos mal eh Menos mal eh Vale Vamos a A comer el pescado Vamos a quitarnos el pico Porque yo creo que el pico ahora mismo no me hace falta Vale me ha dado bloques este tío Osea que guay Vamos a Subir aqui Ehm Quedan cuatro y hay dos en este lado Así que vamos a tener que volver para Para este lado Para atrás Ahí esta Vamos a hacer asi Vamos a saltar aqui Ahí esta Vale muy bien Hemos tirado ahi No pasa nada eh Vamos a comer Ahí esta Le damos un par de estos Vale este me ataca muy a lo loco Muy bien Eres tonto tío Por atacarnos asi de esa manera Vamos a ver No tenemos pechera por aqui Vamos a mirar rapido 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 No tenemos nada vale Tenemos comida Ehm Que yo creo que me va a venir mejor ahora mismo Ehm 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 Vale Vale Ese tiene ahi Lava Entonces vamos a ponerle Ahí esta Le damos un Un toquecito por aqui Eh Sorpresa amigo Vale muy bien Ehm Vamos a ver Había una pechera por aqui no? Ehm Ehm Vale pues tenemos bastante lava por lo visto Vamos a intentar tirar Esto de aqui Vale me estan tirando alguien por aqui Vamos a dejar que nos tiren lo que quieran Muy bien Vamos a quemar esto Muy bien Vamos a coger la comidita Y donde esta? Se que nos tira Allá hay uno Ah pues ese es el que nos lo tira Vamos a comer esto Vale pues esta allí El tío esta un poco lejos la verdad Pero bueno Vamos a ir hasta allí no? Yo creo que podemos llegar hasta allí o no? La verdad es que no lo se porque Ja Por aqui nos puede lanzar cualquier cosa Así que hay que tener mucho cuidado Vale vamos a hacer una cosa Vamos a coger Un poco de madera Ahí esta que siempre esta bien tener bloques Muy bien Hacemos así Uff Vale Nos puede tirar perfectamente el tío eh Y va con buena armadura Vamos a saltar por aqui rápido Muy bien Vamos a comer una manzana Eh Vamos a poner aquí Ahí va Menos mal que hemos comido esto eh Porque si no vale Pues nada Habrá que quemarte colega Ahí va Que nos quemamos los dos No 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 me tires Ahí va Uff chaval Eh Me ha conseguido tirar pero lo he matado antes de que me tirara Así que nada Espero que si os haya gustado Soy muy raro Soy muy felices Y no me tires que te mato antes No 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 te mato antes Gracias por ver el video